Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico, continuación del episodio de las alas. Hoy vamos a ver cómo se ajusta la posición de los flaperones con respecto a la palanca de control. Lo vemos en unos segundos. Antes de ponerme a calibrar los alerones, voy a montar la riostra que queda, la auxiliar. Para ello he puesto tuerca remachable de cuatro a ambos lados de esta pieza y ahora la voy a fijar aquí. De las dos posibles formas de colocar esto, las instrucciones no dicen nada, pero es con el lado largo hacia el borde de salida de la riostra auxiliar. Como ya he hecho el intento de ponerla en una de las alas, al flectar esta pieza se ha levantado la pintura, con lo que voy a poner tubo termo retráctil. Y además va a proteger la zona de contacto entre esta pieza y la riostra principal. He colocado pinzas por el borde de salida para mantener cerrado esta riostra. Y puesto que como esta parte de aquí tiene que entrar entre estas dos, pues la tengo que aplastar porque si no es demasiado grande y no entraría entre esas dos piezas. Así que con esto aplastado voy a colocar ahora la riostra formando 90 grados con la riostra principal. Así es como quedaría. Ahora aquí habría que copiar esos agujeros. Este agujero de aquí, que sería pasante hasta el otro lado. Y luego abrazar con esta pieza de aquí, la riostra principal. Y los agujeritos estos, que en teoría deberían coincidir, copiarlo y poner un remache. Ya he hecho el agujero aquí. Y en vez de seguir y continuar para el otro, pues como es difícil mantenerlos alineados, lo que he hecho es marcar aquí donde va el agujero. Lo hago a un diámetro inferior al real y cuando lo vuelva a poner, pues ya tengo más o menos el agujerillo piloto aquí. Y entonces sí lo hago pasante. Ya he hecho el primer agujero con esta broca. Ahora voy a hacerlo pasante con esta y finalmente con esta. Y finalmente con la definitiva. Con el tornillo provisional ya puesto, ahora lo que falta es asegurar el ángulo recto aquí. Y poner los dos remaches. Esto es imposible que coincidan los dos agujeros. Ya era difícil antes, antes de poner el termo retráctil, ahora bastante más. Es imposible que coincidan. Así que lo que voy a hacer son dos remaches independientes. Uno en la pieza corta donde está el agujero ya y otro a esta altura. Y luego cortaré la chapita que sobre. Ya están puestas las dos pinzas en las dos posiciones de los remaches. Esto a 90 grados, esto sujeta arriba y lo mismo en el ala de la derecha. Ya están terminados, solo falta poner remaches, desmontarlo, quitar rebabas, etc. Volverla a montar y remachar. Pero eso ya cuando sea el montaje definitivo. Ahora lo voy a dejar así. Y ahora sí pasamos a calibrar la posición de los alerones con respecto a la palanca de mando. En el episodio anterior dedicado a las alas, habíamos dejado esta distancia ya fijada. Y estaba pendiente graduar el ángulo de los flaperones con respecto a la palanca. Lo primero que hay que hacer es fijar la palanca en su posición vertical. Para ello estas dos filas de remaches que hay aquí nos vienen muy bien. Y ponemos la parte inferior de la palanca centrada con estas dos filas. Y fijada con las eslingas en tres puntos de forma que esto ya no se puede mover. Y con esto fijo vamos a ver cómo se gradúa la posición de los flaperones. Para graduar el ángulo de los flaperones el kit nos incluye esta plantilla de aluminio en la que están marcados las diferentes posiciones y los límites de los flaperones. Y esta plantilla hay que colocarla sobre el ala en la segunda costilla a partir de la unión con el fuselaje. Que es esta. Ya he colocado la plantilla sobre el ala. Le he puesto unas cintas de carrocero para proteger tanto en los puntos de apoyo con la superficie. También he puesto el plástico. La he sujetado con estos tacos de madera. Esta parte de aquí tiene que hacer contacto con el borde de salida del ala. Y en esta posición con el servo de los flaps en la posición flaps completamente recogidos. Flaps arriba completamente. Pues vemos que la posición del flaperón está en cero grados. Que es lo que dicen las instrucciones. Vamos a ver esto cómo se consigue. Hace ya tiempo que vimos el sistema de control, el montaje de este sistema. Y constaba de estas barras divididas en dos partes. Esta y esta que va hacia arriba y se une al mecanismo de los alerones. Y lo que hay que hacer es ajustar esta distancia de esta barra con esta rosca que tiene aquí. Esta que tiene aquí. Lo mismo en aquella barra de allí. Ajustar la distancia de forma que cuando esté todo montado el flaperón marque los cero grados que hemos visto anteriormente. En este caso, esa no la he tenido que tocar. Esta sí. He desenroscado aquí unas cuantas vueltas. Aquí un par de vueltas. La parte roscada que queda dentro del tubo de aluminio tiene que ser mayor de 11 milímetros. Se cumple. Y cuando está en la posición deseada se aprietan las tuercas para que frene esta posición. Se quede bloqueada. Y una vez hecho eso, pues se aprietan ya todos los tornillos. Ahora hay que hacer lo mismo con el lado del flaperón de la derecha. Con la plantilla puesta en el ala derecha vemos que prácticamente está en cero. Bueno, lo voy a bajar ligeramente tocando las barras correspondientes a los flaperones de la derecha. Bueno, pues tocando las barras ya está esto ajustado a cero. Comprobamos de nuevo que la palanca está centrada, que no se ha movido al apretar perfectamente. Está ahí centrada con las dos filas de remaches. Y vamos a coger la plantilla de nuevo. Y nos vamos a ir al otro ala. La colocamos en su sitio. Y comprobamos que está a cero. Así que estupendo. Esto ya no hay que tocarlo más. Ahora lo que voy a hacer es controlar el movimiento que tienen los flaperones con el mando de flaps a tope. Voy a bajar los flaps hasta su posición inferior. Es esa. Y vamos a ver si corresponde con la marca que tiene que ser. Pues esto está correcto. Está en full flap. Si no estuviera en full flap habría que tocar el servomotor de la siguiente forma. El vástago que entra y sale del motor, que tiene el tornillo pasante, si se le quita el tornillo se lo puede girar y lo que hace girando es avanzar y retroceder. Habría que girarlo para que retrocediera un poquito más, de forma que los flaperones se inclinaran hacia abajo o al revés. Habría que girarlo para que sobresaliera menos y los flaperones subirían. En este caso, pues ha dado la casualidad de que tanto la posición de los flaperones como la del indicador, voy a quitar la luz. Bueno, la del indicador podría bajar un poquito más. Se queda ahí a uno del extremo. Voy a intentar ponerlo. Eso se hace moviendo un potenciómetro que hay aquí abajo, que aún no está sujeto. Los tornillos de sujección del potenciómetro le permiten instalarlo más adelante o más atrás. Voy a intentar ponerlo para que con un full flap esté abajo del todo. Pues ya está bien graduado. A tope estará el LED de abajo encendido. Y hacia arriba. El LED de arriba. Y voy a meter la cámara por aquí, aunque sea de lado, para ver si se pueden ver las tuercas que he tocado. Si yo suelto esta de aquí y esta de aquí, todo este bloque se puede mover hacia los lados. Y se puede ajustar la posición del potenciómetro. Y ya solo queda, una vez que está todo fijado con el tema de los flaps, cerrar ese pin de seguridad. Este. Y este. Y listo. Otra cosa menos. Ya están colocados los pines de seguridad. Aquí. Aquí. Aquí en el fondo. También he colocado ya este de aquí. He apretado esta tuerca. Con lo que toda esta zona está terminada. Así que esto ya se podría cerrar. Lo siguiente que hay que hacer es limitar el alabeo con relación a la posición del mando. Es decir, a tope de mando, tanto a un lado como hacia otro, el movimiento de los flaperones solo puede llegar al 15 o menos 15 grados. Y para ello, pues, vamos a soltar el mando de control. Ya está suelto el mando. Ahora lo voy a llevar a tope hacia los dos lados. Y vamos a ver cómo varía la posición de los flaperones. Con los flaps completamente arriba. En un extremo se pasa de los 15 grados. Hay que ajustarlo. Y hacia el otro lado no llega. También hay que ajustarlo. Vamos a ver cómo se hace. Vale, pues tenemos este balancín de alabeo. Que topa en esta pletina de aquí y en esta. Y se gradúa a través de un tornillo que se mete por aquí detrás. Y asoma por aquí. De forma que hacia este lado tenemos que hacer que no llegue hasta la pletina metiendo un tornillo. Pero por este lo que pasa es que topa aquí antes de lo necesario. Entonces voy a cortar con la dremel el trozo que estorba. Y de todas formas el tornillo donde tiene que apoyar es a esta altura de aquí. Así que corto un trocito desde aquí hasta aquí. Para que me permita seguir bajando esto. Y ya estaría. Ya he rebajado esta pieza de aquí. Con lo que ahora ya puedo girar un poquito más. Suficiente para que llegue el flaperón a los 15 grados. En el otro lado ya he puesto el tope. Con lacre. Y vamos a ver que efectivamente se alcanzan esos más o menos 15 grados. Ya la veo. Y aquí tenemos palanca en el centro. A un lado que llega justo a los 15. Y al tope del otro también a los 15. Así que este ya está bien calibrado. Cuando se desmonten las alas. Puesto que todo es un mecanismo de barras fijas. En teoría no habría que volver a calibrar nada. De todas formas habrá que comprobarlo una vez que se monte el ultraligero en el aeródromo. Y vengan los de AESA a comprobar todo. Y ponemos punto final a este capítulo. Nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros. Activar las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.